el tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 42 antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti pues bien el día de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos que hemos venido trabajando aquí en el canal en donde abordamos ejemplos de ensayos textuales para analizarlos y mostrarles cuál es la forma correcta en la que se debe escribir este tipo de textos antes de continuar quisiera pedirte que visites mi página www.ensayosenwork.com allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratuita si comentas y compartes mi página me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este importante y educativo contenido para ti pues bien el ensayo que vamos a abordar el día de hoy lleva como título fiscalías de bolsillo esta es la primera parte y es la introducción y precisamente aquí en la introducción vamos a explicar este título porque le pusimos fiscalías de bolsillo la introducción comienza así colombia al igual que muchos otros países cuenta con una separación de poderes en tres ejes o ramas del poder público las cuales son la legislativa la ejecutiva y la judicial esta separación es importante para que no haya interferencias y cada rama pueda funcionar de manera autónoma permitiendo el libre desarrollo de las actividades propias de cada rama sin que haya presiones u obstáculos provenientes de algún sector que pertenece a otra rama del poder público la rama judicial se encarga de administrar la justicia siendo la fiscalía general de la nación la entidad más importante en esta rama ya que se encarga de acusar y llevar ante la justicia a personas que presuntamente hayan cometido delitos incluso si esa persona es el presidente de turno vean que hasta aquí lo que hemos hecho es definir cómo se encuentra estructurada colombia en cuanto a sus ramas del poder público y abordamos específicamente la rama judicial y la explicamos por qué porque precisamente la fiscalía que es el tema central del cual vamos a hablar se encuentra en dicha rama de esta manera podemos ir introduciendo un tema el fiscal general de la nación es escogido por la corte suprema de justicia ya aquí nos vamos a centrar en el aspecto específico que vamos a criticar pero los candidatos a ese cargo son propuestos por el presidente de la república y es aquí donde hay un gran problema ya que siempre esos aspirantes al cargo son amigos del presidente de turno hacen parte de su partido político o son familiares lo cual causa un gran conflicto de intereses claramente así es ya que quien va a administrar la justicia en un país no puede hacerlo de forma objetiva cuando de investigar o acusar al presidente se trata ya que fue el mismo presidente quien lo puso en ese cargo aquí ya estamos explicando un poco qué es lo que vamos a criticar de esta forma de construir o en la que se encuentra organizada esta escogencia del fiscal general en colombia porque porque no puede ser que esa terna o que esos tres posibles candidatos a fiscal los elija el presidente porque porque en el caso de que ese fiscal tenga que investigar al presidente no lo va a hacer de forma objetiva pues porque es el presidente precisamente quien lo puso en ese cargo y en eso vamos a profundizar más adelante luego seguimos se requiere un cambio urgente en este sentido podemos decir que esta es la tesis en este ensayo la tesis es una oración en la cual yo afirmo algo o tengo una postura con respecto a un tema en este caso mi postura es que tenemos que cambiar esa forma en la que se elige a los candidatos que van a ser fiscal general de la nación y se debe cambiar la manera en el que se escoge la terna que va a aspirar a convertirse en fiscal general como ya les dije anteriormente puesto que sólo de esta manera se puede evitar que los presidentes se burlen de la justicia de cualquier país en ese aspecto ya vamos a adentrarnos en el desarrollo poniendo fiscalías de bolsillo o sea fiscalías que están al servicio del presidente y a eso es lo que hacemos referencia aquí en el título el título básicamente está señalando la tesis o más bien lo que se quiere cambiar el aspecto que hay que mejorar en nuestro país lo cual permite delinquir sin castigo para él o sea para el presidente y sus amigos esta es la tesis esta es mi idea central ya explicamos todo el tema al cual nos vamos a hacer referencia ahora en el desarrollo que son estos dos párrafos vamos a dar argumentos que van a estar encaminados a darle sustento a esta tesis porque se tiene que cambiar esta forma en la que se escoge fiscal general de la nación el primer párrafo del desarrollo dice tenemos miles de ejemplos en colombia de este problema de conflicto de intereses que genera la manera en la que se escoge fiscal general y es que aunque los medios tradicionales traten de ocultarlo es claro que muchas investigaciones sobre presuntos delitos cometidos por anteriores presidentes han sido archivadas por el mismo fiscal general de turno con toda la intención de ayudar y ocultar pruebas que son contundentes y que cualquier fiscal serio que no estuviera impedido por la manera en que llegó al cargo es decir que no haya sido escogido por el mismo presidente a quien está investigando o tendría que investigar tendría en cuenta y ahora vamos a ver un ejemplo incluso dos de esto específicamente la llamada ñeñe política es la muestra de todo lo anteriormente mencionado y es que presuntamente a la campaña del expresidente iván duque entró mucho dinero de forma ilegal suceso en el que estaba involucrado el narcotraficante jose guillermo ñeñe hernández lo cual es gravísimo y sin embargo es evidente que la fiscalía no investigó con rigor estas acusaciones tomando el papel de defensora del expresidente duque y no de acusadora lo cual demuestra que un fiscal que es elegido por el presidente no puede actuar de manera correcta transparente y efectiva se requiere un cambio urgente con este ejemplo claramente le estamos dando sustento a la tesis tenemos que hacer un cambio de hecho aquí al final lo decimos claramente para hacer referencia a la tesis recuerden que siempre tenemos que estar apuntando en nuestros argumentos a la tesis para darle sustento precisamente a ella con este ejemplo nos queda claro que cuando el presidente pone a un fiscal y éste lo tiene que investigar a él no hace bien su trabajo porque claramente el presidente ejerce presión sobre el fiscal ya que él fue quien lo puso allí entonces lo que pasa es que no investiga bien comete errores deliberadamente para dilatar todo el proceso investigativo y para que se archive la investigación como de hecho sucedió aquí pero existen muchas pruebas audios llamadas que son contundentes y que son pruebas suficientes para tomar el caso en serio e investigar con rigor pero esto no está pasando por eso es que se necesita un cambio no solamente el presidente puede escapar de señalamientos e investigaciones cuando tienen a la fiscalía comprada puesto que los amigos y los partidos que son afines al presidente siempre se benefician de esto y es que el presidente puede ejercer presión en la fiscalía en ciertas investigaciones que se llevan a cabo en contra de amigos y conocidos del presidente precisamente para qué para que el proceso se dilate y las investigaciones no avancen como siempre pasa en estos casos y es que esto queda clarísimo en el caso de otro expresidente llamado álvaro uribe vélez aquí vamos a ver otro ejemplo muy similar al anterior el cual está presuntamente involucrado en el delito de soborno y fraude y donde para sorpresa de nadie todos los fiscales han tratado de archivar su caso esto porque el expresidente siempre ha sido muy cercano al poder presidencial siempre ha sido amigo de los presidentes con excepción del actual presidente petro y ha podido ejercer su influencia para obstaculizar la justicia a través de sus conexiones con los anteriores presidentes ha logrado que la fiscalía no tome este caso sino que incluso lo defienda a él siendo que la fiscalía tiene que aportar pruebas para que se investigue lo cual es totalmente absurdo y es lo que está pasando actualmente en colombia y es que es claro que hay pruebas muy contundentes que podrían comprobar que efectivamente se cometió el presunto delito del cual están acusando a uribe aquí en este último párrafo no hacemos una referencia directa acá a la tesis pero claramente con el ejemplo que estamos dando que está en la misma línea del que vimos anteriormente le estamos dando directamente soporte a la tesis estamos diciendo con ejemplos que esto no puede seguir pasando que se necesita un cambio en la manera en la que se escogen a estas personas que aspiran a ser fiscal general de la nación de todas maneras esto lo decimos acá en la conclusión se requiere un cambio urgente en la manera en la que se escoge al fiscal general de la nación puesto que no podemos seguir permitiendo que el presidente y sus amigos se sigan burlando de la justicia que sigan poniendo fiscales de bolsillo está muy mal que la fiscalía no investigue con celeridad los casos en donde sus amigos estén involucrados pero que si lo haga cuando son opositores del gobierno de turno o del funcionario que los ayudó a llegar a la fiscalía la justicia debe ser igual para todos vean aquí nuevamente hacemos énfasis y le damos sustento a la tesis incluso damos otro ejemplo y reflexionamos sobre cómo debería funcionar esta fiscalía ya que la justicia debe ser igual para todos de esta manera se hace o se escribe de forma correcta un ensayo esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante dale clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que subo un nuevo y educativo vídeo para ti no te olvides visitar mi página triple w punto ensayos en word puntocom allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratis